La voz de los beneficiarios ¿Por qué es importante la construcción de cochas en su localidad? La escasez del agua ya se nos nota, entonces ya es importante y es urgente garantizar almacenando agua para el consumo de los animales, también para el cultivo de nuestros pastos, también para el cultivo de la primera necesidad de nuestra población. Además del abastecimiento de agua, ¿qué otro beneficio obtienen de estas obras? Hay personas que están trabajando directamente de nuestra población, ellos se benefician días de trabajo, días de labor. En cada cocha estamos considerándole el jornal de hora es 8 horas diarias, empezando de las, dependiendo del tiempo también, si el tiempo está apremiante estamos empezando de las 7 y media hasta las 12, descansan para su almuerzo, la 1 vuelven hasta las 5. ¿Qué le diría a Sierra Azul del Midagri por este apoyo? Estamos plenamente agradecidos con la institución de Sierra Azul, gracias más bien por darnos esa prioridad a la provincia de Huancazancos, que probablemente no sea el último de ejecutar acá en nuestra provincia. Yo personalmente y de mi equipo solicitamos que siga invirtiéndose en temas de jocha. Desde Ajojocha 3, sigamos trabajando por la siembra y cosecha de agua, gracias Sierra Azul.